De Christopher Rosales, pues yo tenía como 30 y tantas peleas, yo apenas tenía como 14. Ah, caray. Y de hecho ya no quería, nadie pelea contra mí. La agarraban y les ofrecían hasta el doble o el triple de la paga para que pelearan contra mí, ¿no? Me tomaban las peleas. ¿Qué crees? Que las grandes empresas, pues agarran y me pusieron el pie para que ya no estuviera peleando, porque les ganaba a sus favoritos. Entonces, pues, llega Sanfer y me dice, te doy la pelea de Christopher Rosales, pero firma conmigo. Yo dije, pues se va a Azteca, pues ya va a salir televisado. Y yo me emocioné, pues dije, pues va, vamos a darle. Y la verdad me ofrecieron bien. Y ya me subo y pues tuvimos yo como un mes, más o menos un mes de preparación. Pues emocionados. Ajá, emocionados porque pues un rival muy duro, ya es campeón del mundo y todo eso. Y digo, pues va, vamos a agarrar la pelea, vamos a ver qué se da, porque siempre es eso, hay que enfrentarnos a los mejores. Nunca, nunca le he tenido miedo. Yo digo, pues me va a dar la madre que me den la den, pero con los mejores. Con la gente que era grande, ¿no? Exactamente, que tenga nombre, no con cualquier hijo de vecino. Entonces, pues ya fue eso de que me di con él. Gracias a Dios, pues ganamos la pelea. La verdad la ganamos, me gané lo del, el número uno del CMB, el peleador mandatorio. Ok. Y pues estuve ahí agarrando unas peleas para andar moviendo en lo que se decía lo del CMB. Pero manteníndote número uno. Ajá, manteníndote número uno. Estuve dos años, dos años como número uno. ¿Y nunca se dio el chance o qué pasó? No, no, no se me dio el chance. Por problemas de que del, del, lo tenía este Canelo Álvarez al, Julio César Rey Martínez. Ah, Rey Martínez. Ajá, Rey Martínez, lo tenía Canelo Álvarez. Y como ya tenían peleas, pues ya firmadas. Ya programadas. Ajá, entonces pues no era de que pues ya, ya tenían que entrar. La verdad, pues a la vez le agradezco muchísimo que pues no se me hayan dado ese tipo de peleas. Y bueno, la pelea del título del mundo porque pues tuve, pues me enfermé, me, se me rompió la mano. Ah, caray. Tuve una fuerte lesión en la mano y pues no estuve entrenando bien al 100. La verdad, pues fue, estuvo variando bastante todo eso. Como dice uno, Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? Exactamente. ¿Y te imaginaste algún día así como que en tu pensamiento o acostado un tiro con el Rey Martínez? Sí, pues tuve mucho sparring con él. ¿Y qué tal? Se ve que recio, ¿eh? Sí, pues la verdad. ¿Cómo dice? Con todo menos miedo. Con todo menos con miedo, ajá. Somos hombres no payasos, ¿no? Así dice. Pues, ¿qué crees? Que el primer sparring que tuve con él, la verdad, pues sí, sí me dio una chinga. Sí me dio una chinga. ¿Por qué? ¿Por qué es papadelante, por el estilo, por la pegada? No, porque pues me tiré a puto ahora sí. La verdad, pues me tiré a puto. Entonces, mi jefa me regañó. Me dijo, ¿qué, güey? Dice, échale, échale, no quiero bien acá. Fuimos al siguiente día, que me la aviento a darle chingazos. La verdad, nos dimos muy parejo. De ahí para adelante nos dimos dando parejo. Le estuve ayudando yo para varias preparaciones para él. Así es. Y él me ayudó para pelear el chacal. Por eso yo supe que, pues, la verdad, iba a ganarle yo el chacal Hernández. Claro. Entonces, pues, yo ya con la motivación de que ya he peleado con él. Entonces, pues, también yo creo que ha de haber dicho, él le ha de haber dicho a sus entrenadores, va a ser una pelea complicada. Entonces, puede haber 50-50, va a ser algo complicado. Yo creo que por eso también no tomo ni el riesgo. Es que él es bajito también. Ajá. Es bajito y le da mucha importancia a su empuje, ¿no? Ajá. Sí, sí. Se va mucho para enfrente, para enfrente. Pero como yo soy embaseador, la verdad, pues, está algo rápido y con bastante movimiento. Y me sé afagar también. Pues, en los sparring, la verdad, estaban muy chidos. Por eso te digo, nos dábamos parejos. O sea que te aventaste mejores sparring, que hay veces que los tiras en pelea, ¿no? Sí. Porque luego está más, cabrón, está más duro. Sí, nosotros, eso es lo que tenemos, que nosotros buscamos a sparring muchísimo más duros que las que, de hecho, las peleas. Eso es lo que te da el triunfo. Muchas veces que dice uno, no hay peleas fáciles, no existen, pero como de repente ganas fácil a un rival bien, se no manche, pues, es que no saben la preparación que hace uno, ¿no? Exactamente. En esa pelea que tuvimos, la verdad, tuve, escogimos, porque ya sabemos de la calidad de peleador, pues, imagínate, 20 ganadas, 0 perdidas, 14 por knockout, es porque tenía la mano pesada. De hecho, contraté para eso, contraté un sparring peso super pluma, pluma, y a un monster super máscara que tenemos nosotros, y a otro pluma, super pluma, pero derecho. Porque el... ¿Para tirarle con todo? Sí, para tirarle fuerte y que me peguen con fuerza. De hecho, me daban con todo. Y al pluma, al peso pluma de zurdo, bueno, le rompí la costilla, se la fisuré. De hecho, hasta me dijo, cabrón, fírmame, fírmame el, este, la radiografía. Dice, para que vean que ese golpe lo ibas a sacarle de tu pelea. De hecho, con ese golpe fue que la asimó al muchacho. ¿Con ese fue? Ah, con ese fue, porque ya lo tenía yo practicando. Con la mano izquierda era de darle, que le entrara un gancho. Yo lo había practicado, lo había practicado. Y de hecho, pues, la asimé varias veces al muchacho con... Con ese golpe. Entonces, si habría que firmarla y ahorita, pues, ya vale más la radiografía ahora como campeón, ¿no? Sí, sí, yo creo que... Ojalá la haya guardado. Después, ¿cómo te preparaste para enfrentar al excampeón mundial ahora sí, Félix Alvarado? ¿Qué crees que ahí, la verdad, pues, me enfermé? Te voy a ser sincero, me enfermé. Tenía 15 días que estaba bien enfermo, pero enfermo, enfermo, neta. Me estaba muriendo. No voy a decir la enfermedad ni nada de eso. No te preocupes. Pero sí me estaba muriendo. 15 días fue esa enfermedad. Y me dicen, vas a pelear. 15 días de entrenamiento, nada más para esa pelea con Félix Alvarado. ¿Qué crees que mi padrino, pues, él es doctor, y me dijo, no, cabrón, no te subas, güey. Estás heredando un chingo. Tenía inflamado los riñones, el pulmón y todo eso. Estaba inflamado. ¿Y así agarra ese reto? Ajá. De hecho, en mi espalda se veía la bola. Tenía una bola en mi espalda. Y cuando me pegó, me pega acá atrás. Porque él pensando que me dolía abajo. A mí, la verdad, no me duele abajo. Me pega. Y él pensando que acá, que me había asesinado de aquí. Y no, fue de atrás. Yo dije, ya, de ahí valió madre. Por eso fue que me fajé con él. En la pelea, todos los rounds, fue de fajarme, fajarme, fajarme. Porque así no me cansaba de pegar. Aquí yo pegando el encortito, él le aventaba los golpes abiertos. Entonces, pegaban en los brazos. Se quedaban ahí los brazos. Entonces, no, pero sí es que como complicado pelear así, ¿no? Como que ya ahorita como campeón, por ejemplo, pues ya mejor esperar a que no te duela ni una uña. Porque ya las peleas son más complicadas. No, de hecho, ¿qué crees? Que pues esa pelea la agarré porque ya tengo yo a mi hija. Y dije, cabrón, si no peleo, no come a mi hija. O no va a estar bien igual mi familia. Entonces, dije, pues que valga la pena, ¿no? Pues ya igual era una felicidad. Ya tienes responsabilidad, sí. Ajá, tengo responsabilidad. Entonces, uno como padre siempre va a dar todo por los hijos. Y por eso fue que agarré la pelea. Y fue que me subí porque me decían, tira la pelea, güey, tira la pelea. De hecho, los de Sanfer, Guillermo Brito, Fernando Beltrán y todos ellos estaban bien enojados. Y me dijeron, ¿cómo crees que vas a agarrar la pelea? Porque de hecho, una pelea antes peleé solamente con una mano. Esta mano la tenía desmarcada completamente. ¿Cuándo se lastimó? Y lo mismo dije, o come mi hija o no come. Entonces, fue eso. Es que el ejemplo lo tienes en casa, ¿no? Como si es mi jefe. Ajá, mi jefe nunca se lajó. Mi jefe hiciste un sacrificio como para que yo esté aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Sí, no, por eso yo soy de las personas que nunca me voy a rajar. Jamás. Porque yo tuve un gran ejemplo como lo es mi padre, que siempre dio todo por nosotros. Entonces, por eso mismo yo dije, no, vamos a darle, vamos a darle con todo. Y lo mismo yo hago por mi hija. En esas dos peleas, te digo, estuve mal. Gracias a Dios en esta pelea ni me enfermé para nada. Tuve una buena preparación. Dos meses fue de preparación. Que te lo juro que me sentía con tanto aire que mínimo aguanto hasta unos 15 rounds. Que dice, don José, ¿para qué los bajó? Yo todavía puedo con 15. Sí, sí, sí. No, yo con 12 sí estaba bien. Yo creo que porque, quién sabe, estaban duros los golpes. Pero, ¿qué significó para ti pelear en grandes escenarios como el centro de espectáculos del recinto de la Feria de Metepec? Pues, la verdad, muy emocionante. ¿Qué crees que desde que inicié mi primera pelea fue en un buen lugar? Fue en el John Cena de Metepec también. Sí. Y llegué y dije, ¡ah, su madre! Pues, el rino en medio y todo alrededor de sillas. Y estaba más o menos de gente. Estaba chido.